Desde el grupo de excarcelados políticos contabilizan la recaptura de 39 opositores que habían sido presos políticos con la nueva modalidad de imponer delitos comunes. Registrado como organización al menos a 39 excarcelados recapturados, excarcelados que fueron liberados entre enero y junio del 2019, otro tanto que fue liberado el 30 de diciembre del 2019, sin embargo constituyen todos una sola lista de personas que le han dado seguimiento a las que han sido recapturadas. Hace poco recapturaron a Misael Rugama de allá de la ciudad de Sébaco, él es miembro de una de las organizaciones de la coalición nacional, es un excarcelado que estuvo con nosotros en los módulos 16-2, y que hoy le monta nuevamente un caso y en este sentido lo acusa de tráfico de estupefacientes, que ya es una modalidad, ha hecho tendencia, todo el que va capturando y que es un excarcelado o que es una persona perseguida política y que en algún momento estuvo detenida por días, por horas. Ricardo Valtodano afirma que esta práctica por parte del gobierno no ha cesado, que los excarcelados que quedan prefieren exiliarse. La presión a los excarcelados continúa, tenemos ahí el caso de William Balmaceda, que ya tiene más de seis meses de estar fuera de su casa y siguen llegando amenazando a su esposa, es una posición totalmente enfermiza. También tenemos a Hamilton Sánchez en Chinandega, cada rato llegan, y otros como mi caso que he tenido que salir de mi casa, porque lo imposible es continuar viviendo allí con una presencia judicial cada vez más numerosa y evidente de que en cualquier momento podían entrar y sacarme y llevarme a la cárcel. En general nosotros vemos que los excarcelados tenemos que estar trabajando de manera sigilosa, van a trabajar con cuidado, ¿por qué? Porque si se dan cuenta a veces que son excarcelados, algunas empresas los han sacado, ¿qué es lo que les dicen? El miedo, miedo a la represión. Tenemos también la salida de excarcelados fuera del país, se ha mantenido. La semana pasada salieron dos fuera del país, o sea que ya llevamos más de 120 excarcelados que están fuera de Nicaragua y se siguen yendo. Algunos ya dicen que ya no tenemos nada que hacer aquí, sienten un poco de una situación asfixiante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.